Hoy te muestro unas cabañas para relajarse en las sierras de Córdoba. Ubicadas en Huerta Grande a 70 kilómetros de Córdoba capital, vení que te muestro sus instalaciones y sus servicios. Esta es la cabaña familiar que tiene un livingcito y tiene dos habitaciones. Una con una cucheta y otra camita al lado, y la otra con la cama grande. Pero mi cabaña es esta que es para dos personas, tiene una mesita acá con dos sillitas, la cama hermosa, por allá el baño, cocinita y una vista espectacular. El predio tiene dos piletas, esta y aquella que es mucho más grande. Sin duda es una de las partes que más me gusta, ya que están rodeadas de sillones para tomarte toda la siesta que quieras. Y para más relax hay servicio de masajes. Vení. El lugar está increíble, vamos a poner un ratito. El desaluno, gente súper abundante y obvio el cafecito, que no puede faltar. Buen día. También te traen la carnecita para hacer el asado. Si te gustan los traguitos, hay barra libre todos los días de 18 a 20. Para reservas y más información te dejo todo en la descripción.